En los proyectos culturales existen dos tipos de objetivos, generales y específicos. El objetivo general es aquel propósito que deseamos cumplir o realizar mediante las acciones del proyecto. La pregunta que debemos responder para trazar el objetivo general es ¿Para qué? Los objetivos específicos son aquellos componentes que apoyan el cumplimiento del objetivo general. La pregunta guía para los objetivos específicos es ¿Cómo realizar el objetivo general? Aspectos a considerar. Redacta siempre un objetivo general por proyecto. Siempre comienza con un verbo en infinitivo. Crear, desarrollar, conocer, difundir, etc. Cada objetivo debe ser conciso, breve y medible. Sé realista. El objetivo debe ejecutarse. Estipula siempre un periodo de tiempo en el cual se realizará. La evaluación es un proceso transversal muy relevante. Es un espacio de análisis y reflexión basado en información y datos recogidos en todas las fases del proyecto para valorar su cumplimiento e impacto. La evaluación servirá para revisar lo realizado mediante el análisis de las distintas etapas del proyecto, contar con información medible y real para tomar futuras determinaciones en tus proyectos, implementar nuevas estrategias para próximos desafíos. Para la evaluación, puedes utilizar diversas técnicas, como entrevistas, grupos focales, indicadores, entre otros. Para realizar estas acciones, te sugerimos que trabajes con personas que fueron parte del proyecto, lo que será de utilidad para lograr mejores resultados. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales.